Y mucha atención que en momentos de pánico vivieron niños de un hogar infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por el ataque de abejas en horas de la mañana de este viernes en inmediaciones del barrio Rubén Cruz Vélez de Tuluá. Según testigos, el pánico se apoderó de los niños cuando las abejas ingresaron al aula del hogar de bienestar del ICPF, donde se encontraban en la mañana de este viernes. Recibo un llamado a la comunidad en donde un enjambre de abejas está atacando a unos niños, donde hay un centro comunitario, un hogar infantil. Igual se hace desplazamiento por parte del cuerpo bombero de la institución con el personal de primera respuesta y los equipos pertinentes para atender este llamado. Nos encontramos con que los niños estaban siendo evacuados, un promedio de 10 a 15 niños fueron picados, afortunadamente no graves, sino picaduras leves. Se procede a hacer una evaluación y nos encontramos con un enjambre de abejas en uno de los árboles, el cual se realiza el reporte a gestión de riesgo. Y ya se van a hacer las labores para la extracción de este enjambre. Nosotros realizamos la evacuación del resto de la institución y hacer un control sobre las abejas que en este momento están siendo albortadas. ¿Qué pudo haber causado que se albortaran las abejas? No tenemos la causa, probablemente puede ser el mismo calor o el ruido de los niños, el cual pues como en defensa las personas tienden a manotear las abejas, a matarlas, entonces esto las altera más en su defensa y se produce ataque de alguna parte de la colmena. Si fuese la colmena en total estaríamos hablando ya de víctimas fatales porque es una colmena bastante grande. ¿Cuál es el estado de salud de los niños precisamente en este momento? Están siendo atendidos en el centro de urgencias del hospital Rubén Cruz Vélez, fueron picadoras muy leves, no hay picadoras mayores ni nada que sufra alteración. Varios adultos reaccionaron para evacuarlos y también resultaron afectados. No, supuestamente un pájaro toreó las abejas y se torearon y los niños los atacaron esas abejas y tuvimos que ayudarlos o correlos y eso fue horrible. Y los funcionarios también socorriendo a los niños, eso fue siempre peligroso. ¿Cuántos funcionarios resultaron picados? Como cinco o seis. ¿Y en ese momento cómo se encuentran? No, uno está grave, el doctor Bayron está hospitalizado y los otros les picaron más poquito, pero el doctor Bayron fue el más afectado. ¿Cuántos adultos más o menos? Por ahí unos seis. A esta hora los niños y los adultos afectados son atendidos en urgencias del hospital Rubén Cruz Vélez.